y quisiera recomendar los siguientes libros la pasada feria del libro compré los siguientes textos que digamos tienen una preocupación académica de mi parte uno me ha gustado mucho el tema de ciudades y cómo se han formado el primer libro se llama imagen y memoria de la transformación urbana de san victorino este libro está escrito por sandra y netos abogados bernal y es un una un tratado un abordaje muy interesante sobre cómo se creó esta localidad en bogotá san victorino en la entrada de bogotá históricamente desde honda bogotá pues se accedía por lo que ahora conocemos por la calle 13 pero el final de la calle 13 era san victorino y san victorino en sus inicios pues era la llegada de las mulas los trasteos que traían pues las personas que llegaban a bogotá por este costado de la ciudad y san victorino se fue creando a partir justamente de esa llegada era una especie como de sitio donde aparcaban los caballos pero a partir de ahí fue una especie como de entrada a la urbe que era bogotá en esos tiempos entonces sandra y netos abogados bernal nos hace justamente un recorrido histórico y después simbólico sobre san victorino entonces uno ve que este camino que hizo sandra y netos abogados bernal sobre imagen y memoria de la transformación urbana san victorino nos hace una invitación a comprender cómo se formaron las localidades en bogotá la localidad en bogotá tienen historia y esa historia tiene sus raíces profundas justamente desde la independencia y san victorino es un ejemplo y también dentro del tema de ciudades especialmente bogotá compré el libro de cómo se arma un país geografía y el poblamiento de colombia del profesor fabio zambrano pantoja profesor del instituto de estudios urbanos guardia especial aprecio al profesor fabio es muy interesante porque él se ha armado un país a partir de del poblamiento después de digamos del descubrimiento de la llegada de los españoles pues todos esos procesos históricos tienen su dinámica los asentamientos la mezcla con los poblamientos indígenas a partir de ahí como se está formando de cierta forma el concepto de nación si en los capítulos iniciales que hoy el profesor fabio hace planteamientos realmente revolucionarios a lo que se ha concebido desde ahora las guerras por ejemplo configuraron la forma como se crecieron las ciudades si algunos poblamientos que tienen sus raíces en los poblamientos indígenas pues con el mestizaje pues han creado todo un crisol de identidades pero esas conexiones entre esas poblaciones a través de los caminos pues a partir del comercio también pues ha hecho de que empiecen a mezclarse culturas a mezclarse transacciones comerciales y también a poblarse si en los capítulos que hoy entonces cómo se arma un país es una mirada muy interesante sobre cómo se armaron los las poblaciones las ciudades cómo se interconectaron y cómo se formó esto que llamamos ahora colombia este libro vale la pena también compararlo con el clásico de salamón carmanovitz economía y nación nos da muchas pistas muchas pistas de cómo somos nación y cómo somos país y muy ligado a esta lectura del profesor fabio salombrano de cómo ser un país y está el libro de peregrinación de alfa si de la universidad nacional manuel ancisa si es una reedición que hace la universidad y es justamente yo creo que es buscar un poco la arqueología de este primer libro el profesor de san brano cómo se arma un país del profesor fabio san brano ha escrito varios libros pero digamos sobre este de cómo se arma un país me gustó mucho otra vez reencontrarme este libro de profesor manuel ancisa de la universidad nacional peregrinación de alfa ustedes recordarán justamente de que después de la independencia pues las preocupaciones de santander más que todo fue comprender cómo estaba la nación cuál era la nación que se había liberado y se encargó de la comisión colográfica de agustín codazzi pero también después se hizo los esfuerzos necesarios para hacer un recorrido a mula si a pie sobre los principales asentamientos y manuel ancisa con su equipo fue justamente a describir las costumbres de lo que iban encontrando y ahí justamente manuel ancisa era alfa ahí pues voy en los primeros capítulos me pareció maravilloso este libro de peregrinación de alfa me da puerta de entrada de una nota que estoy haciendo sobre la ruana y en la peregrinación de alfa aparecen algunas notas sobre la ruana sí y ese concepto de ruana un poco más que todo por mis ancestros paternales mi papá mi mamá sean ruanas si mis tíos hacían ruanas como tal y la ruana pues ha tenido toda una evolución no solamente de la venta de nuestros campesinos nuestros ancestros sino también la ruana urbana en los años 60 y 70 esa moda que existía también incorporó la ruana y entonces estoy haciendo una indagación un poco historiográfica sobre en qué momento apareció la ruana y aparecen unas pequeñas notas aquí en la peregrinación de alfa como tal pero también la ruana y esa es la última recomendación que tengo aparece en en el diario ilustrado de viajes por colombia josé maría gutiérrez de alma editado por llega editores y aquí aparecen unas ilustraciones sobre los principios de la ruana sí ilustraciones y algunas notas como tal por supuesto cuando se abre la ruana pues aparece en la memoria de muchos la canción con este mismo nombre y en una estrofa aparece justamente de que es una mezcla de la capa castellana con la indumentaria del señor kim vaya del cacique kim vaya pero entonces esa arqueología la ruana y su evolución es una notas que estoy tratando de hacer para un artículo ahí y eso hay que buscarlo justamente nos da unas muy buenas pistas en la peregrinación de alfa de manuel ancisa y el diario ilustrado de viajes por colombia de 1871 a 1873 de josé maría gutiérrez de alfa editado por llega editores aparecen allí unas ilustraciones maravillosas con algunos apuntes notas de viaje del señor mutiérrez de alfa en esos años entonces estos cuatro libros son los que recomiendo como tal que hay que mencionar quiero terminar con esto de que vale la pena aprovechar el tiempo libre que tengamos obviamente es una el tiempo libre que tengamos por ejemplo en los taxis haciendo cola en los bancos mientras nos traen el trato de almuerzo en los restaurantes ahí avanzamos de forma muy deliciosa en la lectura de estos libros como tal aparte pues del tiempo que dedicamos en nuestro tiempo laboral la lectura es un placer que hay que tomarse su tiempo de forma calmada y de seguro cuando nosotros leemos estos estos libros nos ayuda a comprender cómo nos formamos como país como nos formamos como nación como porque bogotá en sus localidades tiene una dinámica especial o porque la gente tiende a vestirse de determinada forma o porque en algunos hogares aparecen artículos de forma frecuente y el simbolismo que ellos representan y y